¡Hoy, bien, bien! ¡Es yo para mí, pues no, para Ana Fox! ¡No, para Capama! ¡Van! ¡Agarla, huequedito! ¡Oye! ¡Te lo vi! ¡Cuidado, porque el guapo es el pinche, a mí! ¡Hoy, bien, bien, bien! ¡Muébelo como tú quieras! ¡Mira! ¡A tu manera, niña! ¡Oye! ¡A tu manera! ¡Oye, niña, esto está tremendo! ¡Tremendo, tremendo! ¡A bailar a lo que no! Y si ya no puedo parar, no me debes de bailar ¡Ay! Si tú quieres la persona que yo, dame que a las dos a las manos, pa' que topa la poco ¡Si tú tienes la canción y si tú pones las pedazos mía, yo sé que tú te irás bailando Dale linda la razón hasta que entiendan la razón Mira que aquí todo el mundo está gozando Dale con el corazón Muévete, muévete Pero dale su besito porque quiero atravesar Y tu mano para un lado y para el otro sin parar Ay baby, el, 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 el Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo A tu manera, mueve tu cuerpo A tu manera, mueve tu cuerpo Avisadora que es Sentimiento conmigo, mueve tu cuerpo A bailar conmigo, mueve tu cuerpo Y si ya no puedo parar Solo debes que bailar Ay, si tú tienes a basura Con toda mi calentura, está la mano Para que tú me haga tu cuerpo Cuando ella mueve su cuerpo a todo un torrencial Llega calito que derrito y al pico por la luna Y si ya no puedo parar Me dispara mi cohete como arma nuclear Cada vez que yo te veo se me para mi deseo No digo la otra cosa porque suena feo Siento un poco mamacita que me está llamando Cuidarte calo, mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón Si me mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Yo te voy a tapar, tapar Con este sonido a todo mi cuerpo Ay, te quiero cortar Mira, 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 mira Yo me Pra climb de nuevo Tu Mauricio es mi Snakeo, mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón, mi cabrón It blindo R Y si ya no puedo parar Y no voy a verte bailar Ay, si tú quieres a la altura No puedo darme calenturas a la mano Pa' que tú me vas a tomar Con el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Para el coche Pero para el hogar Soy un chico muy ubicado Que nací para el amor Ese coche me ha estropeado Para el esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo estropeado un riñón Y si sigo en ese coche Voy a perder un pulmón Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare,aja Cochero, pare, cochero Cochero, pare, cochero Cochero, pare, ajero Y esc Myвал Cochero, pare, moon Cochero, pare, chimney Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.